Bien, la información vamos a analizarla, a ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es un golpe a fin de cuentas a la reforma migratoria. Está conmigo, tenemos aquí a Juan Carlos Gómez, abogado de inmigración, además de hecho él es profesor de Derecho Inmigratorio de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido. Gracias por invitarme. Y también Alicia Villatoro, de la Asociación de Auxilio al Inmigrante. ¿Qué tal? Qué bueno que se hace aquí con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Qué lectura le dan ustedes a lo que ha hecho la Cámara Baja? Tienen votos republicanos mayoritariamente. ¿Esto es un duro golpe de hecho a la reforma migratoria, hacer una reforma migratoria integral, justa? No, yo creo que una, estamos en el medio del debate. Y la idea es de que tenemos que pensar que la Cámara se entiende que ahora el Partido Republicano está dividido entre las personas que son prácticos y las personas que quieren hacer un punto de que el Partido Republicano tiene que ser extremo. Y eso no va a ayudar a resolver las cosas. Pero, profesor, el tema de los Dreamers, eso era uno en ambos partidos. No, no, no. Era uno de los temas más populares, pudiera decir. No, 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 no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es con los Dreamers, por ejemplo. Hoy, lo que ha pasado esta semana con la Cámara sobre los Dreamers, de quitarle los fondos al Poder Ejecutivo, eso es teatro. La Cámara sabe que eso no va a pasar en el Senado y ellos solamente están tratando de hacer un punto más en el debate. Igual que lo que pasó con el senador Rubio esta semana, que cuando él se reunió con los republicanos del grupo de ocho de la Cámara, también estaban diciendo, no, lo que estamos haciendo no es suficiente. Y se sabe que esto ahora es parte de todo el juego este de negociaciones para tratar de llegar a un punto de que, por ejemplo, la Cámara hoy en día todavía sigue de que lo quieren hacer en secciones y que quieren hacer la reforma en secciones. El Senado ya tiene otra estructura. Todo se va a convertir a qué punto se va a llegar de que digan, ok, hemos hecho lo más que se puede hacer a este punto, vamos a ser prácticos y vamos a resolver los problemas que tenemos. No se puede resolver el mundo en ninguna legislación. Entendiendo eso, esto no debemos tomarlo como nada extremo. Las personas no se deben poner en pánico y los muchachos que estaban solicitando DACA deben de seguir. Deben seguir. Deben seguir y aplicar para el DACA. Y el ejemplo que nosotros siempre usamos es el huracán Mish en el 98. Se dio TPS a hondureños y nicaragüenses. Estamos en el 2013, casi ya llegando al 2014, y todavía tienen TPS. Los salvadoreños se les dio en febrero del 2001, se les dio TPS, y todavía se sigue dando TPS. Pedimos que, por favor, no se escondan, porque si se esconden, ganan las fuerzas malas. ¿Cómo lo ves, Alicia? Tú que tienes contacto con muchos de estos dreamers, muchos de estos jóvenes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el abogado de que realmente no tienen que parar de aplicar a la acción diferida, ya que el gobernador Rick Scott sabe muy bien que con un permiso de trabajo y un social security ellos pueden sacar una licencia de conducir, así como lo han hecho anteriormente las personas que han aplicado por el TPS. Ese es un ángulo, que continúen haciendo lo que tienen que hacer para poder conseguir sus sueños, los dreamers. Correcto, definitivo. Eso es una parte. Ahora, es un golpe realmente, yo le he comentado a él que específicamente el aspecto de los dreamers es uno de los más populares dentro de los Estados Unidos a nivel bipartidista. Por supuesto, ellos ya están completamente adaptados al sistema, hablan perfectamente el idioma, ellos han estudiado en este país, están aportando a la sociedad un beneficio, tanto económico, porque ellos van a estudiar, van a educarse, van a ser profesionales y van a aportar beneficios a la comunidad, beneficios a Estados Unidos. Es bastante irónico lo que estamos viendo desde el punto humano también, estamos legalizando drogas y no estamos legalizando jóvenes que han venido a emprender, que han venido a luchar, que no tienen ningún récord criminal y están pagando sus taxes. Y no darles ni siquiera una licencia de conducir a estas alturas es completamente irónico. Podemos ahora hablar del tema de la licencia de conducir, específicamente lo que hizo el gobernador, pero quería ir con esto antes, profesor. El republicano Steve King dice que el Poder Ejecutivo no debe decidir en ese tipo de asuntos sobre el Congreso. ¿Usted qué piensa? El Poder Ejecutivo siempre ha tenido. El concepto de inmigración... En otras palabras, que eso no era una decisión del presidente. Obviamente, o no lee la historia, o está escogiendo decir que no lee la historia. Porque se entiende de que todos los presidentes, por vía del Procurador General, tienen la autoridad de controlar las fronteras. Y como el fiscal del país, en el sentido del Procurador General, tiene la autoridad de decidir qué casos se siguen y cuáles no. Y se decide también quién está detenido y quién no. Y se decide entre las prioridades que tienen. Y esto ha sido, por ejemplo, el primer presidente Bush había dado lo que se llamaba Deferred Enforced Departure a los haitianos. Y eso era algo que es un invento en el sistema regulatorio. Pero el poder, así sea republicano o demócrata, el presidente, la presidencia... El Poder Ejecutivo sí tiene esos poderes. Y se sabe que históricamente se ha enforzado. Pensando, por ejemplo, el concepto del parol. Los vuelos de la libertad de los cubanos es basado en parol. Y la pregunta es, ¿por qué no se dice que si eso no existe? Y se entiende de que sí existe. Se ha tenido que usar cuando hay un momento que se necesita y el presidente tiene la autoridad de hacer esto. Tenemos que parar ese debate tonto de parte del gobernador Scott de que si él va a ser un gobernador responsable, es irresponsable. Tener una persona que entendiendo de que estoy invitando a una persona a violar la ley porque no le quiero dar licencia. Le estoy dando permiso de trabajo. Tiene permiso de trabajo. ¿Para por qué eso? Normalmente los políticos toman decisiones si son populares o impopulares dentro de su electorado. ¿Por qué ha hecho esto? Porque el Tea Party está tratando de convencer al partido extremista tristemente dentro del partido republicano porque hay tantos, tantos demócratas y republicanos que son razonables. Y ninguno de los dos lados, ni la izquierda ni la derecha, están siendo muy prácticos en esta discusión de inmigración. No se puede abrir las fronteras completamente y tampoco se puede encerrar el país porque nosotros vivimos del comercio. Entendiendo eso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con los problemas prácticos que tenemos? ¿Qué hemos aprendido con la legislación que ha existido desde los años 50, desde los años 60 para arreglar el carro y seguir adelante? Y no estamos haciendo eso. Y el gobernador debía de haber actuado en una forma más responsable cuando esto pasó por la Cámara de Representantes del Estado y el Senado del Estado. Básicamente, creo que hubieron dos personas que votaron, si no estoy incorrecto, en contra de esta proposición, de esta legislación. Entendiendo eso, yo no entiendo por qué él tuvo que hacer esto y complicar las cosas. La función del gobierno es facilitar la vida y él no está facilitando la vida y hacer las cosas prácticas. La función del gobierno es facilitar la vida. Alicia, tú tienes de nuevo contacto directo con los inmigrantes y muchas de esas personas que ahora se quedan sin la posibilidad de tener una licencia de conducir. ¿Qué les sirve de identificación? Facilita muchísimas cosas. ¿Qué van a hacer ellos ahora? Bueno, la verdad es que todos estamos esperanzados en una reforma inmigratoria definitivamente donde todos vamos a poder aplicar por una licencia de conducir. Ahora es bastante irresponsable, como lo decía el abogado, de parte de nuestro gobernador Scott, cuando irse al extrema del... Le hago la misma pregunta que le hice al profesor Gómez. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, me imagino que él definitivamente está aliado con esos extremistas como el Tea Party y aparte de todo no tiene... Si él en un futuro está pensando en reelegirse, debería ver el ejemplo de Romy, ¿verdad? Bueno, pero si vamos atrás y vemos, por ejemplo, la primaria republicana se cometieron muchos errores con el tema de inmigración que le costó... tuvo un alto costo para los republicanos. Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué es que va a darse esto? Él ha de tener intereses definitivamente, pero no está viendo lo que el pueblo necesita. Al darle una licencia de conducir tanto a los Dreamers como a los indocumentados, como lo está haciendo Illinois y otros estados, va a haber más seguros. O sea, no está pensando en la comunidad, en la seguridad de la comunidad. Todo el mundo va a poder tener un seguro de carro, se va a poder ver dónde está cada persona, qué es lo que está haciendo, con una identificación. Es algo tan básico. No estamos hablando de que van a ser ahorita legalizados, estamos esperando una reforma inmigratoria, pero es algo tan simple y tan necesario como el comer manejar en este país. ¿Ustedes los dos están esperanzados en esa reforma migratoria y que eso realmente va a llegar a buen puerto? Sí, las personas empiezan a aportar razonablemente. ¿Y qué personas? Por ejemplo... ¿Los políticos? Bueno, los políticos. Uno, los políticos se tienen, en el Senado y la Cámara, tienen que ser prácticos. Y tienen que entender que nada perfecto va a salir. La mayor parte de ellos ni han leído esto, ni lo van a leer. Pero las personas que verdaderamente están involucradas en esto, tienen que, en buena fe, tratar de decir, esto es lo que podemos pasar y se acabó. Esto es una movida... Creo que eso lo pregunté ya en una ocasión. También quiero saber, Alicia, tengo que irme poco tiempo. Siempre soy contra el reloj. ¿Esto es una movida política o esto es una movida realmente porque hay un interés en el bienestar de todos esos ilegales? Las personas indocumentadas... Lo triste es que uno nunca debe de pensar de que hay personas que odian tanto, de que quieren destruirle la vida a las personas. Estamos hablando de niños criados en los Estados Unidos. Bueno, yo a lo que me refiero es que todo eso que se está haciendo con la reforma migratoria, todos esos políticos, inclusive estamos hablando hasta del Dream Act. ¿Por qué el presidente Obama no hizo eso en un principio, lo hizo poco antes de la elección? Es político. Es una mezcla, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo esto es político, pero no importa. Si el fin es bueno, no importa, por supuesto. Se logra algo porque sí es política que sea inteligente y los republicanos tienen que ser inteligentes en este momento porque ya perdieron las elecciones. Entonces, ellos en lugar de estarse agarrando de que es una amnistía, como lo está diciendo el gobernador de Alabama, también Marco Rubio está insistiendo de que esté más segura. Las fronteras no han estado más seguras que ahora. Sí, le he dicho además que él no aprobaría la misma ley que ayudó a redactar. Por eso sería tema para otro momento. Es contradictorio. Esperemos que todo esto, al final, el buen juicio prevalezca en medio de todo esto. Muchísimas gracias a los dos. Con Carlos, Alicia, por haber estado aquí en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso, 60 mil cubanos permanecen en Venezuela ligados a programas educativos, de salud y hasta gobernando. Y más adelante, la presentación exclusiva del documental Cubano Americanos.